Hola a todos, personitas bellas y hermosas que han entrado a ver este video. ¿Qué tal están? Bienvenidos a una nueva review de una nueva tableta. En esta ocasión vamos a estar revisando una nueva tableta de la marca Yuhi, que es la Q8W. Y además de eso, qué mejor manera de probar una nueva tableta que con dibujos para ustedes. Hoy voy a estar haciendo collabs con seguidores, pero antes de pasar con esos dibujos, les muestro rápidamente la tableta, la cual tiene algunas curiosidades bastante interesantes, pero vamos poco a poco. Tiene un tamaño de 28 x 19,9 cm y un área de trabajo de 21,5 x 15,1 cm. Es de color blanco con naranja, algo bastante curioso ya que no solemos ver este tipo de combinaciones de color y no tiene teclas de atajo, algo a tener en cuenta. Algo curioso es que no tiene estampar lápiz, sino que tiene un estuche integrado, que es esta parte naranja, y además esto también nos sirve como soporte para una hoja traslúcida. Todo esto son agregados bastante distintos para lo que solemos ver en una tableta. Cuenta con un lápiz también naranja con 8192 niveles de presión, no tiene botones, libre de baterías. Y además de la punta que ya trae, tiene 5 puntas de repuesto. Nos trae un conector que es un cable blanco USB-C y también cuenta con conexión Bluetooth. Ojo con esto que pueden ver que no nos trae su propio USB de Bluetooth, así que tienen que asegurarse de que su computadora tenga Bluetooth integrado. Al costado izquierdo tenemos un botoncito con el que la podemos encender y conectar. Y obviamente también nos tiene el manual de instrucciones y la garantía. La instalación es bastante sencilla, solamente tenemos que ir a la página de UJI, al apartado de las descargas, y buscar nuestro modelo de tableta y allí podremos descargar los drivers. Una vez que los descargamos, realizamos la instalación y en el programa que ahora tendremos al instalarlo, es donde podremos hacer toda la configuración de la tableta. En principio esto sería todo lo que podríamos encontrar en el paquete de la tableta. Y las cosas que podemos apreciar a primera vista. Pero conforme avanza el video y avanzamos con sus dibujos, vamos a ir haciendo algunas observaciones. Pero bueno, en lo que estoy probando la tableta y dibujando, qué tal la voy sintiendo y toda esa cuestión, les doy un poco de contexto en lo que estamos dibujando, y es que sí, estoy haciendo colaboración con seguidores. Esta vez no es que ustedes me den un personaje, un animalito, lo que sea, para que yo se los dibuje, sino que ustedes tuvieron que pasarme bocetos o dibujos que hayan empezado, pero que no hayan terminado y que yo los terminaría en mi estilo. Algo que me parece bastante lindo y distinto de cierta manera, es decir, para no tener que hacerles un dibujo, sino hacer un dibujo con ustedes. Así que espero que esta dinámica les guste, y si es así, pues lo estaremos repitiendo. Y fue bastante difícil de escoger porque me dejaron un montón de cosas que me resultaban interesantes de yo poder continuar, pero bueno, para este video escogí tres. Y en este momento en pantalla estamos con el de Narumi Natsue, una mutua al que me encanta como dibuja, no duden en seguirla, me fascina su arte, y nada, aproveché esta oportunidad para poder continuar este dibujito de un no sé de ella. Mientras lo voy avanzando, les comento algunas cositas sobre la Q8W. He de decir realmente qué me sorprendió para bien esta tableta, principalmente por el tema de la conexión Bluetooth. Yo no soy muy fan de la conexión Bluetooth con las tabletas, porque por lo general me suele dar un poco de lag, yo tengo la PC un poco distanciada de la tableta, así que a veces esa distancia me jode un poco, y suelo tener algo de lag. Entonces me suele desagradar utilizar el Bluetooth con las tabletas, porque me gusta dibujar de manera fluida. Pero sorprendentemente con esta tableta la conexión fue súper bien, no tuve lag más que capaz alguna vez me haya pasado, pero realmente no fue algo constante ni molesto, dibujé súper bien y necesito mencionarlo, porque eso me dejó muy bien para la tableta realmente. Y aún más considerando el precio que es bastante económico, o sea, esta tableta cuesta 49 dólares, e incluso con descuento la podemos encontrar en 34 dólares. Así que su funcionamiento con respecto a su precio me pareció buenísimo. Así que para los fans de no tener cables ahí en la mesa, les va a venir súper bien esta tableta. Y además es compatible con el celular, no solamente la tableta como tal, sino el Bluetooth. También podemos conectarla y dibujar con el teléfono sin usar cable, lo cual es algo bastante positivo, porque de esa manera no tenemos que utilizar un adaptador para poder dibujar en el teléfono, lo cual es normalmente lo que tenemos que necesitar para poder hacer uso de una tableta en el teléfono o tablet. La presión se mantiene excelente, así que esta también es una excelente opción para la gente que dibuja en teléfono. Y aprovecho de comentarles que con respecto al área de trabajo en el celular, tiene tres formatos, 16-9, 29 y 16-10 dependiendo de en qué dispositivo lo estén conectando. Me pareció súper cómodo esta integración de no tener que necesitar el cable para poder utilizar en el teléfono. Y de paso es súper fácil de conectar, porque solamente tenemos que pulsar tres veces el botón de encendido que tiene la tableta y listo. Empieza ahí a titilar y lo conectamos. Listo. No hace falta más nada. Y por mientras ya pueden ir viendo el dibujo con Narumi terminado. Me gustó bastante poder pintar a su personaje. Y bueno, ya podemos pasar con el siguiente. Este es un boceto de Magic Ari, un bocetito en tradicional. Me llamó bastante la atención por los colorcitos que tenía. Hay también las piquitas que le integró al personaje, que es una sirena, asumo o al menos asumí para el momento de estar pintando. Me gustó muchísimo todo el timita de las burbujas. Hay que esté explotando una burbujita con el dedo. Así que quise avanzar con este. Me gustó muchísimo. Quería no hacer coloreados muy complicados, justamente para poder hacer más de un dibujo. Y que no fuese como la otra vez, que solamente pude hacer un dibujo. Y bueno, acá como que me dejé llevar un poqueteto con el coloreado, pero ¿quién cuenta? Aún así lo mantuve lo más simple posible, pero como que añadiendole ahí detallitos para que se pudiese ver bastante más llamativo. Igualmente eso lo irán viendo conforme va avanzando con el coloreado. Ahora, siguiendo con la tableta. Como les pude mostrar en un inicio, esta tableta tiene la particularidad de que tenemos un estuche integrado en la propia tableta, haciendo reemplazo de lo que vendrían siendo botones de atajo. Así que para poder yo dibujar con esta tableta, estuve utilizando los atajos del teclado. A mí no me gusta muchísimo esto, debido a que pues estoy acostumbrada ya a usar los atajos directamente de la tableta, para no tener que estar moviendo mi mano mucho alrededor del teclado. Ya que hay atajos que están más lejos, más cerca, y bueno, me es un poco emborroso todo el tema. Así que eso es algo que a mí no me suele gustar mucho, el hecho de que una tableta no tenga botones de atajo. Sin embargo, pues esta tableta cuenta con cosas que nos pueden llamar o más o menos la atención. El tema este del estuche no es solamente para guardar el lápiz, sino que también nos sirve para poder sostener las hojas que pongamos, porque sí, con esta tableta se puede calcar. Acá podemos colocar, qué sé yo, alguna imagen o algún dibujo que hayamos hecho de manera tradicional, de una página, de lo que sea, y simplemente ponerlo acá abajo de la hoja translúcida, y así podemos dibujar. O incluso sin hacer uso de la hoja translúcida, pero qué sé yo, al menos la hoja translúcida nos sirve también para proteger la hoja que tengamos abajo. Me parece bastante curiosa esta presentación, es algo que no me hubiese imaginado antes para una tableta, así que es bastante interesante esto. Yo personalmente es algo que no usaría, porque no suelo dibujar en tradicional, y bueno, si quiero pasar algo de tradicional a digital, pues le tomo una foto, lo trazo directamente en el digital, y listo. Curiosamente, yo le veo otro tipo de potencial, y es el hecho de poder como que personalizar tu tableta, ¿me entienden? Tipo, imagínense, o sea, poderle colocar ahí un dibujito de fondo para tenerlo decoradito, algún dibujo digital que hayamos impreso, o un dibujo ahí tradicional, o sea, queda muy bonito eso. Así que, no sé, díganme ustedes qué piensan de esto que les comento. Igualmente, con respecto a cuando estamos dibujando con la hoja traslúcida, pues se nos comenta que esta hoja es similar al papel, pero pues realmente se siente la sensación de plástico. El lado que me parece más agradable es el lado mate, o sea, el que no brilla tanto, que no tiene tanto como reflejo, que tiene como una pequeña texturización que hace que no se sienta tan plástico el trazo. Y bueno, igualmente, el trazo se mantiene bastante suave, está bastante bien, aunque me gusta más, personalmente, la textura rústica de la propia tableta cuando la tenemos sin la hoja encima. Por más que, pues, igualmente es plástico, o sea, es un material que se nota económico, ¿no? Para que la tableta se pueda mantener con el precio que tiene. Pero bueno, no sé, cosa mía. Me gusta más esa textura rústica que tiene cuando la estoy trazando sin el papel encima. Y bueno, acá ya está el dibujo con Ari terminado. Me gustó bastante como quedó, siento que quedó bastante brillosito. Así que espero haber capturado un poco de lo que quería hacer Ari con este dibujo y que le pueda gustar. Ahora sí, podemos ir con el último. Este es un bocetito súper tierno de Steam. Ya que veníamos con dos dibujos, pues, mucho más completos, más grandes, me pareció una buena elección hacer algo un poquito más chiquitito para el final, también para variar un poco. ¿Qué pasó? Mírenlo, está ahí todo chiquitito, me encanta. Así que qué mejor que una ovejita trans para mi comunidad trans, porque los amo. Y es súper cuchi. Miren cuando ven algo muy adorable y es como que, ay, lo quieren apretar, lo quieren golpear. Bueno, así de cuchi es esto y así de cuchi lo siento. Así que me encanta, Steam, que me hayas mandado esto para poderlo pintar. Por suerte, este lo pude hacer mucho más rapidito, todo el tema del proceso del coloreado, lo cual me salvó porque yo ya quería subir este video y me vino súper bien esta dulzura chiquitita, pequeñita, hermosa. En este punto, realmente ya no tengo nada más que comentarles tampoco sobre el tema de la tableta, realmente me parece muy buena con respecto al precio, la calidad que nos ofrece, el Bluetooth de 10. Así que realmente espero que les pueda servir un montón para quienes estén interesados en esta opción. Abajo en la descripción van a tener los enlaces de Uji y también van a tener los enlaces a mis redes sociales. Recientemente estuve publicando más shorts acá y la gente me comentaba sobre dónde publico mis dibujos ya que reconocían unos pocos dibujos de esos que mostraba en los shorts. Y bueno, chicos, yo suelo publicar mis dibujos más comúnmente en Instagram, así que ya saben, para que puedan ver todo lo que dibujo que no suelo publicar por acá en YouTube, ya que son contados los dibujos de los que llego a hacer un video. Yo dibujo mucho más de lo que ustedes creen. Así que no se olviden de ir a seguirme en el resto de mis redes sociales. También les recuerdo que hago directos todos los días en mi canal de Twitch. Abajo tienen el enlace, así como también los enlaces a mi coffee y cafecito, que son lugares en los que pueden apoyar mi trabajo. Les mando un saludo y un grandísimo agradecimiento a mis miembros de Coffee, Habus y Nay217. Y también a mis suscriptores de Twitch con menciones especiales para Alewex, Arianangel, Dicestorm, Milly10D, NayUbu0, SugarDe15, SunshineSoft, WolfDogs y ZombieCool. Muchas gracias a todos chicos por su constante apoyo, los adoro un montón. Excepto a ti, zombie, a ti no. Él nunca se va a enterar porque nunca va a ver esto. Así que bueno, espero que hayan podido disfrutar de este video y que les haya podido ser de ayuda. Se viene octubre, así que se vienen dos videítos y uno de ellos, ya saben, es el especial de Halloween, así que espero que lo estén esperando. Eso ha sido todo por hoy y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! 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 ¡Chau!